Noticias de tu Ciudad 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 importantes y también dentro del plan de gobierno de Podemos Perú, el más importante, porque creemos que un millón de vacunas, que se habló desde un inicio, debieron de haber llegado y no las 300 mil vacunas que el señor Sagasti nos ha engañado y que lamentablemente no vienen haciendo una distribución como debería de ser. En la región Piura la gente se está muriendo, lamentablemente vemos cifras alarmantes fuera del hospital Santa Rosa, por ejemplo, cómo es que viene muriendo la gente y además que no existe una respuesta inmediata por parte del gobierno regional. Creemos importante que exista una comisión post-COVID-19 para poder dar con los responsables y para que nos digan qué es lo que está pasando con la venta de los medicamentos fuera de los hospitales, porque definitivamente el pueblo piurano está llamando urgentemente a que puedan nosotros y en este caso las autoridades responder. No puede ser posible que a la fecha, en la actualidad, no tengamos nosotros una respuesta por parte del gobierno de turno, del señor Sagasti, el gobierno morado, que nos está mostrando indolencia, incapacidad para poder responder y además de no tener un plan de contingencia. La gente se está muriendo, la gente está clamando fuertemente que exista un gobierno que tenga la firmeza para poder también contrarrestar las personas y en este caso los malos empresarios que se están aprovechando en esta situación de pandemia. Estamos pasando por cuatro crisis en simultáneo, la sanitaria, la política, la económica y la emotiva. Es por eso importante que en este nuevo Congreso 2021, este 11 de abril, puedas tú vacunarte de esperanza, con gente prova, con gente además joven, pero que tenga la capacidad de gestión y además que pueda responder a las necesidades actuales de nuestro pueblo piurano. Es por eso que también conjuntamente con el general Danilo Resti vamos a seguir trabajando para que las vacunas lleguen, para que no nos engañen nuevamente y nos digan que va a venir un millón y a la final les terminan llegando solamente 300 mil vacunas y para que podamos responder con firmeza y defendiendo a nuestro pueblo, porque eso es lo que nosotros necesitamos, un gobierno con firmeza, con carácter, pero además que pueda responder a las necesidades actuales y urgentes en este tema de pandemia que estamos pasando, lamentablemente, en nuestra región Piura. Muchas gracias, ya saben, soy Susana Gutiérrez, estoy con el número dos por Podemos Perú. Ok. Bien, vamos entonces con los tres primeros minutos en el tema de salud para el candidato son Flores del Partido Morado. Adelante. Buenas tardes, buenas noches con todos. Quiero agradecer a Dios, a Gualac Noticias por esta invitación y agradecer a todo el pueblo de nuestra región Piura que nos está viendo a través de esta señal de Gualac Noticias. Yo creo que no podemos hablar de salud si no hablamos del agua, porque el agua es vida, el agua es salud. En nuestra región el problema latente que esta pandemia nos ha enseñado es que nos falta agua. Le decimos a la gente que hay que lavarse continuamente las manos y que le decimos a la gente del pueblo rural, a la gente de los asentamientos humanos que no tienen agua para lavarse. Con las justas juntan a las cinco, dos, tres de la mañana, dos, tres baldes de agua que esta agua se la consume para preparar sus alimentos. Y en ese sentido nosotros como Partido Morado proponemos que el agua es primordial para todos. Y como partido queremos proteger el agua que viene a nuestra región de Piura, que tenemos la bendición de Dios, que es el agua de los páramos andinos. Es importante proteger esta agua porque gracias a ella vamos a tener una salud y nuestros pueblos vamos a tener una salud formidable aquí en la región, pero sin agua tenemos todo lo que es anemia, desnutrición y todo lo que conlleva las enfermedades que no tenemos agua. Y en ese sentido esta pandemia nos ha enseñado que el agua es primordial. Y sin agua no hay salud, no hay vida. Además tenemos que señalar que nuestra situación en la cual estamos pasando es que la salud no es un privilegio, es un derecho que a todos nos corresponde. Por eso es importante promover leyes en favor de la salud. Y la salud es muy importante para que todos tengamos este derecho. La gente de la sierra, la gente de la costa, todos tenemos este derecho de tener una salud. Y cómo la podemos tener si no tenemos el personal médico que debe estar contratado, que está preocupado que si el siguiente mes lo van a seguir contratando. Por eso es importante que debemos asegurar a todo el personal de salud, médicos, enfermeros, técnicos que deben estar nombrados. Soy Edson Flores del Partido Morado con el número 2 que luchará por tu salud de la región Piuri del país. Ayer estuvo los tres minutos de Edson Flores. Primer minuto de réplica del antecandidata Susana Gutiérrez. Yo no entiendo cómo es que dicen que están preocupados por el tema de salud, aunque el señor Edson Flores ha hablado más de la importancia de la protección de los páramos y del agua, que eso nadie lo puede discutir. Pero son 17 millones que el Partido Morado, su partido, señor, están invirtiendo en un plan de estrategia publicitaria. Sin embargo, su congresista, su bancada, el señor Olivares, ha dicho que el señor Sagasti tiene un desprecio por la comunicación, porque no sabe comunicar y no tiene liderazgo. ¿Cómo van a ser ustedes y cómo es que pretende llegar al Congreso de la República si tenemos en estos momentos un gobierno ineficiente? 17 millones prácticamente estirados al agua en temas publicitarios y no sabe llegar a la población. Bueno, cabe señalar que el gobierno de Sagasti es un gobierno de turno, que el mismo Congreso lo eligió. ¿Por qué? Porque a pesar de los otros partidos políticos, no apoyaron todo lo que sabemos. En ese sentido fue el mismo Congreso quien eligió este gobierno y está tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Nadie es perfecto y como dijo Jesús, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y todos tenemos un pecado. En ese sentido, el gobierno de turno está tratando de hacer las mejores cosas para el bienestar de nuestro país. Segunda réplica. Un minuto, candidata Susana. Bueno, no me ha respondido el señor. Definitivamente no sé en qué bancada o en qué partido en todo caso está. O sea, el mismo señor Olivares está diciendo de que no tiene liderazgo su candidato y en este caso su presidente actual, Sagasti, y que tiene un desprecio por la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lamentablemente vemos una inectitud, una incapacidad, una ineficiencia. Y dudo mucho que en ese sentido y con la bancada que tienen y con el partido que actualmente usted está candidateando puedan hacer algo en el nuevo gobierno. Necesitamos carácter. Necesitamos un presidente de la República como Daniel Urresti que nos represente como debe de ser un piurano que realmente se pongan los zapatos de la gente y por las leyes que también nosotros venimos aprobando en favor del pueblo. La ley FP, la ley ONP, la ley contra la usura de los bancos. Las leyes que realmente están respondiendo a la población. Así que no te olvides este 11 de abril de marcar la diferencia. Un partido político nuevo, pero además que viene en los zapatos del pueblo piurano. Bien, con tiempo. Segunda réplica y última de este bloque de salud. Candidato Edson Flores. Bueno, nosotros como partido es un partido de todos porque lo hemos construido a base de todo esfuerzo, pero cabe señalar que el partido que lidera actualmente el general es el partido que busca su propio beneficio, como sabemos de Luna, que es lo que busca beneficiar a sus intereses personales, a sus intereses propios de la educación, como sabemos. Pero hay que seguir adelante. Yo creo que no estamos para discutir. Hay que luchar por leyes en beneficio del país, en beneficio de nuestra región. Y por eso somos personas que conocemos nuestra región y que queremos dar lo mejor para el desarrollo de nuestro país y de nuestra región que tanto lo necesita. Muy bien. Estamos terminando este bloque. Vamos a tener más tiempo para ir haciendo una réplica de lo que ustedes van afirmando de acuerdo a sus propuestas. Usted no se mueva. Vamos a una pequeñísima pausa. Retornamos para el segundo bloque para hablar sobre el tema educación. Estamos con Tú Decides. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en esta noche de debates con candidatos al Congreso de la República por la región pura. Susana Gutiérrez por el partido Podemos Perú y Edson Flores por el partido Morado nos acompañan esta noche. Este segundo bloque está referido a cuestiones del sistema educativo, del sector educación. Empezamos los primeros tres minutos con la candidata Susana. Sí, y para responder rápidamente, el señor Exxon miente porque nosotros no hemos tenido ninguna injerencia en lo que tenga que ver en la Comisión de Educación en el Congreso de la República. Por el contrario, venimos nosotros fomentando un plan de gobierno que fomenta, dicho sea de paso, valga la redundancia, la participación y también el fortalecimiento de nuestra calidad educativa. Porque nosotros no pedimos y no hemos hecho ninguna injerencia tampoco ante la SUNEDU. Y en ese sentido, el partido Podemos Perú se ha puesto en los zapatos del pueblo. Hemos aprobado la ley AFP. 70 mil millones de soles. Arrancarles a las AFP no ha sido fácil. Ha sido un logro y además es una lucha constante que vamos a seguir en este nuevo Congreso 2021. Dios mediante de llegar, vamos a seguir en esa misma línea para solicitar el 100% de las AFP. Como también de la ONP, que el señor Sagasti, dicho sea de paso, lo ha mandado en stand-by al Tribunal Constitucional. Y que también nos ha puesto en los zapatos, como siempre, demostrándonos ser un gobierno incapaz e indolente para poder responder a las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, hemos aprobado la ley contra la usura bancaria. En cuanto al tema de educación, nosotros estamos firmemente comprometidos. Yo he trabajado en temas de cooperación internacional, ayudando a muchos jóvenes para que puedan acceder a pasantías, becas, medias becas, con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. He trabajado también en el rectorado de la Universidad Nacional de Piura. He trabajado en el Congreso de la República, he trabajado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, también para seguir fortaleciendo a nuestros jóvenes. Actualmente tenemos de 8 millones de jóvenes, un millón y medio en desempleo. Y es necesario que nosotros podamos captar a estos jóvenes para que se sigan capacitando y puedan acceder a mejores puestos laborales. Y asimismo, también, hasta ahora último, he estado trabajando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En esa misma línea, teniendo la convicción y las propuestas claras, nosotros vamos a trabajar firmemente para que exista una calidad educativa. Que no es lo que están haciendo otros partidos políticos, dicho sea de paso, porque se vienen agrupando por intereses personales dentro del Congreso de la República. Ustedes, todas las personas que me están escuchando en estos momentos, tú, joven, que me estás escuchando conmigo, vas a poder dar el siguiente salto, porque es necesario que nosotros fortalezcamos nuestra calidad educativa, pero además que tengas tú la oportunidad de seguir creciendo, de seguir haciendo un diplomado, una especialización, y que no solamente te quedes en terminar o culminar una carrera universitaria. Yo he tenido la oportunidad de acceder a una media beca para poder tener estudios de maestría en gestión pública, y quiero y deseo que los jóvenes piuranos, al igual de la oportunidad que yo tuve, también puedan dar ese siguiente salto para que puedan seguir fortaleciéndose y además puedan acceder a mejores puestos laborables. Conmigo vas a poder crecer. Muchas gracias. Este 11 de abril, ya sabes, vacúnate con esperanza y marca la P de Podemos Perú, y escribe el número 2 de Susana Gutiérrez. Muy bien, vamos con los tres primeros minutos en propuestas educativas. Adelante, candidato Edson Flores. Bueno, yo quiero iniciar hablando de la educación. Como dice el filósofo Antonio Escobedo, de español, un país es rico, no por los minerales que tiene o por las diferencias que tenemos, sino es rico porque es educado. Cuando teniendo que robar, no roba, cuando teniendo que agradecer, agradece, cuando tiene que pedir perdón, lo pide, porque ese se llama un país educado. Y esto lo vemos en Europa. Yo tuve la dicha de vivir varios años en Europa, en estudiar, estudié allá. ¿Y por qué lo digo esto? Porque sin educación no somos nada. Yo vengo de familia humilde, mis padres son campesinos, yo he caminado, son siete kilómetros de mi casa al colegio, y lo digo con mucha honra porque este esfuerzo me ayudó a mí a mirar más allá de lo que los ojos pueden ver. Y gracias a la educación, y es gracias a Dios y a mis padres que me formaron en valores, me ayudó a salir fuera del país, a tener la dicha de estudiar en Inglaterra, a tener la dicha de estudiar en África, y esto es la educación. Y en el Partido Morado nosotros creemos que es importante reconocer el trabajo, la labor que vienen desempeñando los maestros. No es posible que en nuestro país el maestro esté menos pagado que los demás profesionales, porque es gracias a los maestros, somos profesionales, los que somos ingenieros, y las demás carreras, es gracias al esfuerzo de los maestros. Por eso es importante reconocer la labor, el trabajo que vienen haciendo, y aún más en esta pandemia, porque los maestros se han esforzado más, han tenido que adquirir material, comprar sus equipos, sus computadoras, celulares, para preparar sus clases, y es un esfuerzo extra de lo que ellos vienen haciendo. Por eso es importante que se reconozca el trabajo que los maestros realizan para el beneficio de nuestras familias. ¿Y qué hablamos de la educación si hoy en día la tecnología no llega a los campos rurales donde es imposible de una casa para que puedan atender la educación? Tienen que irse a un cerro, a un árbol para poder recibir sus clases, y si no tienen el celular, tienen que esperar que lleguen sus papás de la chacra para poder continuar sus estudios. Por eso es importante que el Estado debe invertir en educación, y como partido estamos interesados en mejorar la educación de nuestro país. Primer minuto de réplica en este segundo bloque. Candidata Susana Gutiérrez. Dicen que están en favor de la educación, sin embargo, nosotros como partido político, nuestros 11 guerreros han hecho en 11 meses lo que muchos partidos en 50 años han podido hacer. Una ley que realmente genere una democratización digital, que podamos nosotros llegar a esas zonas aisladas. Hemos tenido la oportunidad de estar en Ayabaca, en Huancabamba, en lugares inhóspitos en donde el Estado no llega. Hemos aprobado una ley que garantiza el 90% de la cobertura de Internet, porque actualmente nos están dando un 40%. Eso lo aprobamos nosotros sin ser gobierno. Hemos aprobado la ley contra la usura de los bancos, que también vamos a hablar luego. Y yo quisiera saber, por parte del señor candidato al Congreso, por el partido morado, este partido indolente, qué es lo que han hecho respecto al tema de educación en este periodo. Está bien, es un periodo de turno, es un periodo de transición, pero tienen que trabajar, y tienen que trabajar desde el primer día. Y si quieren ser gobierno, con mucha más razón de mostrarnos cómo es que se hace gobierno, pero lamentablemente es todo lo contrario. ¿Qué es lo que han hecho en cuanto al tema de educación? Bueno... Primera réplica, perdón, candidato. Primera réplica para el candidato Edson Flores. Adelante. En ese sentido, yo creo que el partido morado está teniendo todos sus esfuerzos para mejorar. No ha ido a buscar puestos, a poner gente del mismo partido. Ha continuado con la gente, ha buscado profesionales que no pertenecen al partido porque quieren trabajar por el desarrollo. Y eso es un gobierno de turno, claro que tiene sus falencias, pero tiene más acertaciones porque está trabajando en beneficio de la educación. Y por eso es importante que nosotros, como equipo, como partido morado, y como los que vamos a postular al Congreso y lo que el pueblo y Dios nos elija, hay que conciliar leyes en beneficio de la educación, porque somos profesionales gracias a la educación. Segunda réplica, candidata Susana Gutiérrez. Bueno, ya hemos escuchado definitivamente, creo que las personas van a poder sacar sus conclusiones. Lo que se tiene que trabajar en educación, efectivamente, es un plan, es una estructura real que no solamente responda a las necesidades de ahora, sino lo que se viene en adelante. Estamos pasando por una situación de pandemia, entonces decimos que los jóvenes, que nuestros estudiantes tienen que estar capacitados y que tienen que seguir las clases, pero sin embargo no se les está dando los instrumentos necesarios para que se sigan capacitando y estudiando. Ahorita muchos jóvenes se están acertando, también en de las universidades. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Lamentablemente, el gobierno actual de turno no está respondiendo como debería de ser, y es lamentable que no tengan ustedes un plan actual y que además puedan seguir en esa misma línea en el próximo Congreso 2021. Bueno, el partido... Perdón, le doy para dar pase. Candidato, segunda y última réplica de este segundo bloco. Adelante. Bueno, el partido Morado, como les digo, sigue trabajando, haciendo todo el esfuerzo para trabajar y el desarrollar temas educativos, pero cabe señalar que cuántos millones se gastaron en educación con el gobierno de Martín Vizcarra. Este partido, digamos, este presidente asumió todo este pasivo, pero sigue trabajando. Pero aquí lo que queremos hacer es que este periodo del 2021 trabajemos todos por el desarrollo del país, por el desarrollo de nuestra región y porque el Perú nos necesita todos y el Perú nos necesita educados. Muy bien, terminamos este segundo bloque. Entonces, hemos estado hablando sobre cuestiones educativas. Vamos a una pausa rápidamente y volvemos para la reactivación económica como tema de debate del tercer bloque de este programa. No se muevan. Bien, agradecemos a ustedes que se mantienen en esta conexión. Es el programa Tú Decides, multiplataforma de Wallach Noticias e Infomercado. Nos acompaña Susana Gutiérrez del partido Podemos Perú y Edson Flores del partido Morado. Último bloque, reactivación económica. Tres minutos para la candidata Susana Gutiérrez. Tenemos a Carlos Anderson, que es parte de nuestro plan de gobierno Operación Podemos, un economista de talla mundial y que viene trabajando fuertemente para que los bancos usureros no nos tengan que tener la soga al cuello cobrándonos los intereses altísimos como lo vienen haciendo en esta situación de pandemia. Creemos importante que nuestros empresarios y microempresarios puedan tener un aliciente y para hacer sus pagos, que muchos de ellos, no todos, han recibido de Reactiva Perú, puedan hacer los pagos no a agosto de este año como se les está solicitando, sino a uno o dos años, porque entendemos de que es importante de que puedan tener un aliciente y tengan un tiempo prudente para hacer sus pagos. Asimismo, esta ley contra la usura de los bancos va a permitir de que no tengan que pagar adicional si se les pasa de pronto uno o dos días para hacer sus pagos y no tengan que dar comisiones adicionales como lo vienen haciendo. Podemos Perú es un partido que en once meses, sin ser gobierno, como lo viene demostrando el señor Sagasti y toda su cúpula y toda esta gente que dice hacer gobierno y que dicen que van a hacer muchas cosas de llegar al Congreso, pero no saben cómo, Podemos Perú sí se está poniendo en los zapatos del pueblo, estamos caminando, estamos recorriendo la calle, estamos demostrando cómo desde el Congreso de la República podemos aprobar leyes en favor de la ciudadanía, porque estamos pensando en las necesidades urgentes. Muchos nos han dicho de todo obstruccionistas, nos han dicho populistas, pero lo que somos nosotros es un partido humanista que está representando a la ciudadanía y que quiere que puedan salir de esta situación tan caótica en la cual nos encontramos. Millones de personas se vienen muriendo, hasta el día de hoy no se habla de un hospital de alta complejidad que creemos que también es sumamente importante. El turismo que va a permitir además la reactivación económica y poder también ver el tema de las carreteras, las vías de acceso que son nefastas cuando vamos cada vez a Ayabaca, Huancabamba, ya hemos visto también la gestión de riesgos de desastres que no está respondiendo y es por eso que conmigo van a tener a una congresista que va a fiscalizar firmemente porque no le debo nada a nadie y porque además no tenemos rabo de paja, no tenemos ningún tipo de antecedentes y eso nos da la autoridad para poder fiscalizar a las malas autoridades y que en estos momentos no están respondiendo como deben de ser nuestros microempresarios y empresarios deben de tener un aliciente, deben de tener no solamente la seguridad de que un gobierno los va a respaldar, sino la seguridad jurídica para que puedan seguir trabajando en esta situación. Dios no quiera que pasemos nuevamente a una nueva ola y Dios no quiera que en Piura nuevamente tengamos personas que sean nefastas dentro del gobierno y además también dentro del Congreso de la República. recordemos que ya no vamos a contar con inmunidad parlamentaria y con mucha más razón debemos de votar en este 11 de abril personas que sean capacitadas, nuevas, pero además que no tengan ningún tipo de antecedentes. Bien, tres minutos, reactivación económica, candidato Edson Flores. Nosotros como partido nos hemos puesto una meta que es cómo reactivar la economía de nuestro país y cómo se debe hacer esto es chamba para todos. En el tema de agua y desagüe porque nuestro país lo necesita, no tiene agua, no tiene desagüe y a pesar que tenemos bastante agua en todo el país es importante que ahí podemos generar trabajo y un trabajo directo para toda nuestra población y cabe señalar que el piurano es hábil, es inteligente, es trabajador, sabe generar su propio trabajo. Aquí en esta pandemia nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros hemos perdido nuestro trabajo pero a pesar de eso se ha generado su propio trabajo, se han generado sus sangucherías, sus restaurantes y todo esto en beneficio del desarrollo de nuestra región, de nuestro país, de nuestros pueblos e incluso en la sierra de nuestro país, en la zona tanto de Ayabaca como Morropón, la gente está reactivándose los campesinos, ¿cómo lo están haciendo? Con su producción de maracuyá que semanalmente están sembrando, que están cosechando y eso está reactivando la economía y se está generando trabajo y eso se debe implantar, ¿cómo generamos trabajo dentro del Partido Morado? Es implementar trabajo en la agricultura porque sin agricultura no hay vida y gracias a los agricultores tenemos el pan en nuestras mesas y es importante reconocer el trabajo de los agricultores y es importante que deben haber leyes en favor de la agricultura porque así vamos a reactivar la economía de nuestro país porque nuestro país la mayor fuente es agricultura, nos damos cuenta que aquí en Puyo ahora mismo las grandes empresas de uva o de los otros productos agrícolas de limón, el mango generan bastante trabajo, generan reactivación económica para nuestro país, para nuestra región y es importante que se reconozca al agricultor como tal y leyes en beneficio de los trabajadores porque no solo es explotarlo sino darle leyes que les ayuden a que ellos puedan tener un trabajo digno y leyes que les den esperanza de vida y así continuar trabajando para el beneficio de nuestro país, de nuestras familias. Muy bien, primera recluta de este bloque de reactivación económica, candidata Susana Gutiérrez. Sabemos que el tema de la agricultura es sumamente importante sobre todo porque nosotros agroexportamos y tenemos una variedad de mangos, limones, de arroz, de muchos productos maravillosos que venimos exportando e internacionalizamos. Sin embargo, cuando se habló del tema de la ley agraria y la erogación porque entendemos de que hay una esclavitud modernizada en nuestros agrícolas que no están recibiendo un sueldo digno sino más bien mísero y totalmente burló porque es una burla prácticamente lo que ha venido haciendo el gobierno durante mucho tiempo. Sin embargo, ustedes no han tenido una postura contundente respecto a esto. ¿Qué es lo que van a hacer realmente? Podemos Perú si se ha puesto en los zapatos y han solicitado la eliminación de este tipo de abuso que viene perpetrándose hacia nuestros agricultores. ¿Qué es lo que va a hacer el partido morado? Porque hasta el momento no se han tampoco pronunciado al respecto. Primera réplica a candidato Edson Flores. Bueno, dentro del plan de trabajo que tiene Julio Guzmán y lo hemos visto incluso hasta en las entrevistas que lo que quiere es generar chamba para más peruanos como con la agricultura porque en la agricultura como usted mismo menciona genera trabajo, somos exportadores de productos agrícolas y eso es importante reconocer que Piura es agrícola y Piura seguirá siendo agrícola y no minera por eso es importante que el partido morado apuesta por la agricultura y no por la minería en nuestra región. Muy bien. Estamos con la segunda réplica para la candidata Susana Gutiérrez. Adelante. Sí, a ver, bueno, no nos termina de responder el candidato Edson qué van a hacer al respecto, o sea, la derogatoria de la ley es importante porque es una esclavitud modernizada que se viene perpetrando hacia nuestros agricultores. Entendemos que son los únicos que han venido trabajando en esta situación de pandemia, hemos tenido que comer todos los días y gracias a ellos hemos podido tener un plato en la mesa, por eso es importante que sean las cosas claras, que seamos contundentes. Nosotros sí venimos trabajando en favor de la agricultura y también venimos pidiendo la eliminación de esta esclavitud modernizada porque se les está dando sueldos míseros y gracias a Kea, gracias a esta tercerización que creo que es importante que se deba debatir y reflexionar y que los candidatos al Congreso por el Partido Morado y el gobierno actual indolente e incapaz del Partido Morado deben de decirnos claramente qué es lo que va a pasar con nuestros agricultores porque no vamos a seguir permitiendo que se sigan burlando de ellos. Yo no lo voy a permitir desde el Congreso de la República, voy a defenderlos como tiene que ser. Tiempo. Candidato Edson Flores, su segunda réplica. Bueno, aquí en Piura y como partido yo creo que nos hemos dado cuenta que estos dos periodos del Congreso muchos se peleaban, discutían, pero no conciliaban leyes en beneficio del país y por eso hemos visto todo este declive del Congreso. yo les digo que debemos trabajar juntos no por partidos sino juntos por el desarrollo de nuestro país, de nuestra región que tanto lo necesita y por eso yo les invito a todos ustedes que este 11 de abril seamos conscientes, pensemos y elijamos no con el corazón sino con la mente y pidiendo a Dios que sea el único que nos guíe este 11 de abril y elijamos a las personas que no tienen antecedentes penales que no tienen nada que los que los culpe a ellos y sigamos trabajando por el desarrollo de nuestra región. Gracias. Muchísimas gracias a ambos candidatos hemos llegado al final pues de este debate hemos estado en el bloque de reactivación económica les deseamos muchísima suerte estamos a pocos días de las elecciones y que sea el elector luego de la información que ustedes han brindado quien tome la mejor decisión y a ustedes gracias por seguirnos nos vemos en el próximo debate hasta luego www.wallack.pe el portal de noticias de tu ciudad www.wallack.pe la mejor información inmediata y veraz síguenos en facebook y twitter y suscríbete en nuestro canal de youtube www.wallack.pe el portal de noticias de tu ciudad www.wallack.pe no 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 ¡Gracias!